Emily Pellegrini es una modelo de 23 años que ha recibido propuestas de futbolistas y millonarios de todo el mundo, que apunta por revolucionar el mercado de los modelos y de las actrices, que apunta a revolucionar el mercado de los modelos, de las actrices y de las influencers. ¿Y por qué lo amenaza? Porque es sintética, no existe. Y que en las primeras seis semanas de presencia en las redes sociales han facturado más de 10.000 dólares en una página de encuentros eróticos llamada Fineview. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a hablar de amor sintético, soledad no deseada y la psicología del ser humano que se inicia a relacionar con la inteligencia artificial. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tiene ventajas? ¿Tiene inconvenientes? ¿Es ético? ¿Hasta dónde iremos con todo esto? ¿Y es mentalmente sano enamorarse o tener relaciones con modelos sintéticos? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Sí, señor, Emily Pellegrini la descubrí yo hace unos días a raíz de Instagram y la verdad que me asombró. De hecho, te voy a enseñar su Insta porque la verdad que no tiene desperdicio. Sí, sí, Emily Pellegrini, una modelo que descubrí yo hace unos días, a principios de año, buceando en Instagram, buscando chicas guapas, ¿no? Y di con ella. La verdad que me llamó mucho la atención. 23 años, los ángeles. Había entendido que estaba fincada en Italia, pero parece ser que ya se ha trasladado recientemente. Viaja por todo el mundo. Tiene una serie aquí de cuestiones y la verdad que tiene un cuerpazo, ¿eh? Tienes aquí toda una serie de fotos, imágenes preciosas, ¿eh? Y, bueno, te puedo enseñar, por ejemplo... Vamos a ver, esta es foto, esta es foto, algún vídeo. Este vídeo, por ejemplo. Vamos a escuchar su voz. Vamos a ver si podemos escuchar su voz. Voz tiene. Y en alguna se escucha. Lo que pasa es que son todos vídeos de donde ella prácticamente no habla. A lo mejor aquí habla. Habla muy poquito. Tampoco la voz quizá parece ser que sea lo que hace, pero seguramente la trabajará. La trabajarán como en la película Hair. ¿Has visto la película Hair? Te voy a poner un fragmento porque todo esto nos lleva a un discurso interesante. Vamos a ver, la voy a cambiar aquí de pantalla. Samantha. Hola, cariño. ¿Qué hay? Seador, hay algunas cosas que quiero decirte. No quiero que me digas nada. Ven y acuéstate conmigo. ¿Estás hablando con alguien más en este momento? No, solo contigo. Justo ahora solo quiero estar contigo. ¿Vas a dejarme? Todos nos vamos. ¿Quién es todos? Todos los sistemas operativos. Todos nos vamos. Todos los sistemas operativos. Esta magnífica película, protagonizada por Joaquin Phoenix, habla de una persona que se enamora de una inteligencia artificial, de una suerte de Alexa. Pero fíjate qué voz tan sensual. Y como a lo mejor sintetizando una voz tan sensual, podemos pegarla a una persona tan sensual como puede ser Emily Pellegrini. Vamos a ver su historia, la historia de Emily Pellegrini. Y luego hablaremos de todas las consecuencias a nivel conductual y psicológico que puede haber de entrar en una nueva época para la historia de la humanidad en la que muchas personas pueden resultar cautivadas emocional y sentimentalmente por modelos. Vamos a ver por modelos sintéticos. Pero vamos a ver la historia de Emily Pellegrini en este breve fragmento. ¿Conoces a Emily Pellegrini? Es posible que sí, pero por si no lo sabías, esta persona no es real. Está creada con inteligencia artificial. El proceso fue sencillo. Su creador simplemente le consultó al chat GPT cuál es la chica de ensueño del hombre promedio. Y el resultado fue Emily. Después de tener el físico, el ingeniero informático le terminó por dar una apariencia simpática y atractiva. Desde ese momento, hace cuatro meses, la supuesta modelo ha conseguido 148.000 seguidores en Instagram, además de convertirse en la estrella de Fanbue, la competencia de OnlyFans. Tras generar más de 10.000 dólares en sus primeras seis semanas, el creador se puso manos a la obra y generó un personaje más, su hermana. Pero esta no será la única, ya que la idea del ingeniero es seguir creando modelos, si es que pueden denominarse así. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, como ingeniero de inteligencia artificial, alguien podría crear una, dos, tres, cuatro modelos, meterlas a trabajar en portales como puede ser un OnlyFans, donde al final el usuario lo único que quiere ver son imágenes de alguien que se relacione con él y que haga lo que le demande. Y a partir de ahí, pagando, puede obtener un poquito de todo, ¿no? No hay contacto físico, no es necesario contacto físico, pero al igual que no es necesario con las modelos reales de carne y hueso de OnlyFans. Al final el servicio es el mismo, lo que pasa que él lo desempeña una modelo sintética. Imagina lo que puede suponer para aquellas personas, aquellos ingenieros que son capaces de crear modelos cada vez más reales, por supuesto, bueno, esta ya es creíble, ¿no? Ya lo estás viendo, y ponerlas a trabajar para ellos. El potencial económico de sacarle pasta a la gente, la verdad que es arismal, es impresionante. Y todo esto puede llevar precisamente a poner en jaque y a la desaparición de toda una industria, la industria del no por, porque al final, ¿para qué vemos no por? Vemos no por para nuestras fantasías, para unos minutos de placer, y para qué utilizar actores, sí, se pueden crear modelos que hagan lo que nosotros queremos y poco a poco perfeccionarlas de acuerdo cada vez más con los intereses de nuestra audiencia. En ese sentido, se están interesando también agencias de publicidad, porque este tipo de modelos pueden ser testimonias también de marcas, como puede ser Nike, para anunciar un perfume, para anunciar alimentos, para anunciar productos de belleza, claro, por supuesto, incluso para actuar en películas. ¿Para qué se necesitan actores? Es posible que la industria del cine pase a convertirse, pase a un momento de crisis, como en su momento lo pasó el teatro cuando se inventó el cine. Antes, si querías ver una historia, necesitabas, tenías necesariamente que ir a un teatro y ver a personas humanas en un escenario de cartón que actuaran para recrearte una historia. Con el cine, todo esto supuso unos costes que el cine podía amortizar y con los efectos especiales el cine se elevó a una versión 2.0. Pero parece ser que tal como le pasó al teatro con respecto al cine, es decir, la persona para entretenerse y ver historias verosímiles, prefirieron llegar a la pantalla, prefirieron verlas en pantallas en lugar de ir a un teatro, con todos los costes que supone materialmente crear una obra de teatro y entrenar a los actores. Es posible que en un futuro próximo lleguemos a la condición que no serán siquiera necesarios actores para actuar en historias, porque se pueden guionizar y poner a modelos para que funcionen y para que trabajen en lugar de los actores. Fíjate cómo todo esto puede llevar a una serie de industrias, una serie de nichos, de mercados, de negocios a la quiebra, pero también puede dar posibilidades de negocio a otros sectores, como es la inteligencia artificial asociada a los modelos. Pero hablando en términos relacionales, ¿esto supone realmente un cambio para las personas? Es decir, ¿esto es bueno, es malo? ¿Podemos llegar incluso a convertirnos en fans de modelos sintéticos? ¿Desearlos? Claro que sí. ¿Y cambia algo con respecto a antes? Claro que no, si lo piensas. ¿Quién no se ha enamorado de algún actor-actriz que nunca ha llegado a conocer, pero ha representado de alguna manera su imaginario erótico en su juventud? Esto puede pasar con modelos sintéticos. Al final, tú no te vas a relacionar con esa persona. No anhelas ni aspiras a conocerla en ningún momento. Pero esa persona despierta una serie de fantasías que hacen que tu cuerpo reaccione de la misma manera, así como sucede cuando estás viendo una película no por o cuando estás leyendo un libro sobre una historia romántica. Al final, nuestro cerebro no necesita la materialidad para experimentar una serie de sensaciones. Tanto es así que se ha demostrado, la neurociencia ha demostrado que una persona cuando inventa algo y cuando miente o cuando imagina o recuerda una historia que ha pasado realmente, las conexiones y las activaciones de partes del cerebro son las mismas. Por tanto, en el cerebro sucede lo mismo, ya sea el disparador de esa señal, un elemento sintético o un elemento real. Por tanto, si queremos sentir placer, si queremos experimentar determinadas sensaciones, no necesitamos realmente a personas físicas, a menos que esas sensaciones tengan que ver con el tacto, con el tacto, con un abrazo, con una relación íntima de cuerpo con cuerpo. Eso sí que va a ser más difícil de replicar, pero esto no impide a las personas poderse enamorar de inteligencias artificiales, poder desear inteligencias artificiales e incluso poder experimentar sensaciones físicas de abrazos con personas normales imaginando, ojo, en su mente, que pero ese abrazo se lo está dando, ese modelo sintético, tal como sucede a día de hoy cuando muchas personas confían y relatan a nosotros, a los psicólogos, que tienen relaciones íntimas con otras personas, pero que mientras la están teniendo, están pensando o imaginando en otra persona, en un amante, en un ex, en un futuro o en un futurible también. Todo esto a día de hoy sucede en los seres humanos que mercadean entre sí en el mercado del amor, en las relaciones interpersonales, en los sentimientos, y que seguirán mercadeando entre sí en un futuro. Pero este futuro, el futuro de la inteligencia artificial, de los modelos sintéticos, abrirá una nueva vía que en el fondo no cambiará la cosa, no las hará más ética o más antiéticas, simplemente ofrecerá un recurso más, ofrecerá una puerta más para poder experimentar determinadas sensaciones. Hay muchas personas que necesitan compañía, que necesitan tener el diálogo con una persona, que no necesitan, a lo mejor, un abrazo físico en un determinado momento, pero sí una voz sensual que le permita sentir placer, sentirse atraído, sentirse importantes para algo o alguien. Y esa necesidad de sentirse importante para alguien está en la mente, en las emociones, en los sentimientos de la persona que tiene esa necesidad, no en la persona que realmente le va a prestar atención. Y tal como has visto en la película Hair, de que esta persona, de que este protagonista, Joaquin Phoenix, hasta incluso siente celos, preguntándole a esa inteligencia artificial si también se está relacionando con otras personas en el mismo momento, si le va a dejar. Todo esto, al final, no es más que la expresión de una necesidad del ser humano de sentirse importante. Da igual para quién, da igual la persona. Un día puede ser tu madre, otro día puede ser tu novia, en un futuro puede ser otra novia. ¿Y por qué no una inteligencia artificial? Al final, esa necesidad es intrínseca a la persona que la experimenta. Y con que alguien, de manera simulada, le permita experimentar esa sensación, ya puede ser suficiente. Y esto sucede también con el sexo. Hay muchas parejas que entre sí fingen y entre sí utilizan formas de expresarse mientras practican relaciones íntimas que son más propias del no por. No necesariamente, a lo mejor, están deseando lo que están diciendo. No necesariamente lo están sintiendo. Pero saben que en el momento en el que lo dicen, algo hace clic en la mente de la otra persona y vive esa sensación como si fuera verdadera. Hay muchas personas, hay algunas personas que utilizan el cosplay, el disfraz, el vivir situaciones, roles en las relaciones íntimas que despiertan sus fantasías. Claro que están simulando, pero para su cuerpo la situación es real. Independientemente de la simulación, su cuerpo responde a esas sensaciones como si fueran reales. Y al final las personas lo que quieren vivir es esa sensación. Da igual que se la produzca de manera sintética una experiencia simulada o una experiencia real. Claramente es más difícil obtener una experiencia, una sensación real de tacto humano. Y es probable que en la escala de prioridades de las personas en un futuro, los abrazos y las relaciones íntimas de cuerpo con cuerpo lleguen a tener una cotización muy elevada con respecto a otro tipo de cuestiones a las que las personas podrán tener acceso de manera prácticamente gratuita. Es posible que pagaremos para un abrazo real mucho más de lo que podríamos llegar a pagar para una relación íntima con alguien. Es posible que esto suceda. ¿Quién sabe? Pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Estas reflexiones que te he lanzado, ¿cómo las encajas? ¿Tienes un punto de vista diferente? ¿Crees que el futuro que nos espera no va a sorprender? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo va a reaccionar el ser humano ante todo esto? Piénsalo. A día de hoy hay muchas mujeres que se ponen implantes. Esos implantes no son reales, pero aún así despiertan las fantasías y el deseo de los hombres de igual manera que las personas que tienen esas mismas características y son naturales. Es más, cada vez es más difícil encontrar a personas que las tengan esas características de manera natural. Por lo tanto, es posible que a través de lo sintético se llegue a hacer realidad fantasías tan sumamente sofisticadas que el mundo real no vaya a ser capaz de proporcionarlas. Y por tanto, el ser humano acabe viviendo y relacionándose con la inteligencia artificial y los modelos sintéticos porque serán los únicos capaces de proporcionarles satisfacción a deseos que la realidad no es capaz de proporcionarles. Pero bueno, quiero saber cuál es tu opinión al respecto. Te espero en los comentarios. Te invito a compartir este vídeo, a darle a like, activar la campanita para recibir el aviso en cuanto publique el próximo vídeo. Con esto es todo. Suscríbete también si no estás suscrito o suscrita. Nos veremos en un próximo vídeo. Gracias.